En el contacto con mi compañera Lisbeth Hernández, quien también nos informa desde las calles de aquí de la Ciudad de México. Lisbeth, muy buenas tardes, te escuchamos y te vemos. Muy buenas tardes, querida Lorena, te saludo con mucho gusto. En esta ocasión, desde el perímetro de la Alcaldía Benito Juárez, porque aquí, en la calle de San Bernardino, en el número 17, en el inmueble que estamos viendo en estos momentos en pantalla, en imágenes de mi compañero Carlos Serrano, en la colonia del Valle, pues se registró movilización policíaca importante y también de servicios de emergencia. Esto después de la explosión de una lata de gas butano, de acuerdo a lo que informan los servicios de emergencia en el lugar. Una persona resultó con quemaduras leves y otra persona más fue atendida únicamente por crisis nerviosa. Sin embargo, bueno, pues la movilización importante, tanto de bomberos, paramédicos y también de elementos de protección civil en la zona para atender esta emergencia. Por fortuna, no, las lesiones que sufrió esta persona, pues no fueron de gravedad, no fueron de consideración, por lo que no va a ameritar un traslado. Sin embargo, bueno, pues esta explosión sí generó que algunos cristales del inmueble, pues se rompieran y es lo que estamos observando en estos momentos, que está tirado aquí en la calle. Ya los servicios de emergencia están terminando de elaborar, una vez que se aseguraron que no había riesgo para los vecinos del inmueble, inmuebles aledaños y por supuesto también los locales de esta misma calle, porque es una zona con algunos negocios de locales de comida. Pero bueno, esta emergencia, por fortuna, no dejó daños mayores. El reporte que tenemos hasta el momento, Lorena, nosotros seguimos recorriendo las calles totalmente en vivo para la señal de Foro TV y NMAS. Muchas gracias, Lisbeth, cuídate mucho, un abrazo. Claro que sí, Lore, muchas gracias. Pendientes. Gracias.